Buenas noches, al final termina Millonarios cerrando el semestre con un triunfo, un buen segundo tiempo, un buen partido y queda digamos que la sensación que le faltó muy poco para llegar hasta el final. Buenas noches, gracias por el saludo, saludo a todos, sí, queda la sensación de no poder ir al final por un punto invisible, pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir adelante pensando en el otro semestre, así trabajando más fuerte y corregir. ¿Qué se dijo en el entretiempo? Porque el cambio de Millonarios fue notorio para la etapa complementaria, si bien en el primer tiempo había generado algunas opciones, en el segundo podíamos decir que fue un solo de Millonarios. El profe ajustó lo que tenía que decir en lo personal y salimos, salimos nosotros, salimos a la cancha con la convicción, con el ánimo de cerrar el torneo con una victoria, regalándoselo a nuestra hinchada que nos vino a acompañar como siempre y qué lindo es eso, y darle muchas gracias a la hinchada por eso. ¿Qué debe mejorar Millonarios para el segundo semestre del año, para seguir luchando por estar en tornozos internacionales y para seguir peleando por esa estrella de hinchada? Bueno, hay que seguir mejorando muchas cosas, obviamente pues ya eso hay que preguntárselo al profe, uno como jugador, pues uno sale a la cancha a jugar sabiendo los errores que uno comete, pero pues son errores que hay que corregir lo más rápido posible y el que venga a aportar por ahí, pues a recibirlo de la mejor manera. ¿Y en lo personal cómo calificaría tu semestre? Bien, bien, el torneo y el semestre fue muy irregular, hubo muchas piedras en el camino, pero bueno, como te dije, esto es fútbol, a veces pasa, y lo importante es venir el otro semestre con muy buena actitud y con ánimos y aspiraciones a lo grande. Hoy usted nuevamente fue importante en el triunfo, con un gol, ¿qué sensaciones le deja claramente el partido de hoy? Bueno, sensaciones muy buenas en lo personal, me parece que en lo grupal también el grupo se comportó a la altura, salimos con una victoria, que era lo que queríamos, y bueno, como le dije aquí a tu colega, esto es fútbol, hay que seguir mejorando, con mucha humildad y con mucha fe. ¿Qué decirle a la hinchada que hoy nuevamente vino y apoyó en el campín? Bueno, 13.000 personas de pronto fueron las que estuvieron hoy en el Nemesio. Ok, muchas gracias, obviamente, yo siempre lo he recalcado, la hinchada de Millonarios, para mí, en lo personal, es la mejor hinchada del país, donde a pesar de los resultados negativos que tuvimos, aquí nos acompaña y eso es para quitarse el sombrero. ¿Qué hacía hacer de lo que fue este primer semestre de Millonarios en la ciudad, tanto a nivel colectivo como en el gol, en lo personal? Bueno, lo dije recién, la verdad que no fue algo que queríamos, encima habíamos empezado muy bien, salimos campeones, y después fue como un balde de agua fría esto, de no poder llegar a la final, estuvimos cerca, hoy terminamos segundo a nada, pero bueno, ya sabíamos que estábamos afuera en el partido pasado, y en lo personal también, lo dije recién, por ahí las lesiones me jugaron un poco en contra, y nada, ahora trabajar, ahora estas vacaciones, meterla full para la segunda etapa estar muy bien. ¿Tienes mucha hambre de golpear? Sí, obvio, obvio, también. ¿La proxión? Obvio, también, también. Es lo que un delantero siempre quiere, así que sé que en la segunda etapa van a venir todos. Andrés, muy buenas noches, bienvenidos a los micrófonos de Montomillos. ¿Cómo calificar ese primer semestre del año? Bueno, yo creo que en Libertadores para nadie es un secreto, que no fue el torneo que queríamos. En Liga, lastimosamente, por el punto invisible quedamos afuera, pero somos conscientes que estuvimos siempre peleando en Liga, creo que duele empatar todos ahí, saber que si no es por el punto invisible podríamos estar en la final, pero bueno, creo que también es muy justo por Bucalamanga, porque cabalgó la Liga siempre, y por algo está el punto invisible. Un buen balance para millonarios, a pesar de todas esas inconvenientes que ha tenido aquí en el campín y en el campeonato. Bueno, millonarios siempre se exige estar en la final, lastimosamente por un punto invisible no vamos a estar, y sabemos que el hinchano estuvo contento con la campaña que hicimos tanto en Libertadores como Liga. También creo que tenemos que demostrar en esta hinchada que podemos dar más, somos conscientes del interior que podemos dar más, pero como pueden ver los números, estuvimos muy cerca de otra final. Antes de esta brunca que todos terminamos, todos los equipos terminamos con ocho puntos, y vuelve el fantasma del gol del Pereira en el minuto 90, vuelve el punto que se siente, que se siente en Bogotá. Sí, total, igual ya sabíamos antes de empezar esta fecha que estábamos eliminados, nosotros igual queríamos ir sumando por reclasificación, porque sabemos que es muy importante, pero ahorita que vemos la tabla claramente duele mucho más, duele mucho más porque sabemos que estuvimos a pocos minutos, como tú dices, de seguramente pelear otra generación. ¿Qué le dice a la hinchada de todo el esfuerzo que ustedes hicieron y que la hinchada siempre crea triunfos? No, total, somos conscientes de esta hinchada, como pueden ver es la más grande y la más fiel del país, lo demostraron acá en Liga hoy que ya estábamos eliminados, lo demostraron en todos los partidos de Libertadores, y pedirles perdón porque creemos que hemos podido hacer un mejor torneo y que el fútbol da revancha, así que seguramente el siguiente semestre vendremos alegrías. Como líder del equipo, ¿qué aspectos tiene que mejorar Millonarios para el segundo semestre? No, yo creo que sea mucho más regular, porque acá tuvimos baches tanto en Libertadores como en Liga que de pronto no pudimos salir tan rápido, y eso siempre termina perjudicando mucho las puntuaciones finales, sobre todo en los cuadrangulares, también ahorita que no pasan los ocho, sino que solo pasa uno por grupo, ahí es cuando uno más tiene que estar firme y cometer al menos el renuncio, yo creo que es eso. Personalmente, ¿cómo le fue a usted en este semestre? No, yo creo que no fue el mejor semestre, creo que los números hablan por sí solos, pero bueno, el siguiente semestre la idea es estar mucho mejor. Gracias. Vale.